Amigas, amigos, bienvenidos a Nuestras Mascotas TV. Acá vamos a hablar de adiestramiento y del bueno. Ustedes van a poder cliquear en cualquiera de las imágenes que aparecen ahí en el menú y van a poder ingresar a todo lo que es adiestramiento. Educación del perro dentro del hogar y fuera del mismo. Ataques y las mejores notas a propietarios de distintos ejemplares y de distintas razas. Los invito a compartir lo mejor de adiestramiento en Nuestras Mascotas TV.